Hola yo soy Cristina Sánchez Hola yo soy Dara Vivas Y esto es ¿Qué pasa? En el propio video de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 21 de la segunda temporada de Riverdale Y a ti Dara, ¿qué te pareció el capítulo? Me encantó, o sea fue un capítulo donde pasaron tantas cosas que yo sentía que si yo volteaba me iba a perder como la mitad del capítulo Fue un capítulo muy muy bueno, de verdad, o sea comencemos a hablar por partes, por favor Sí, fue súper emocionante, vamos a empezar, bueno empecemos por el principio que entonces es como que el Black Hood, la historia de Black Hood Y bueno Cheryl, yo la amo demasiado, es súper extra, es que no juego en ella, lo único, o sea ella salta, ella encuentra aparentemente es buena como un arco y flecha Pero también se tiene que cambiar la chaqueta, la capa, o sea tiene que tener capas que es bella, pero sí estuve así como, esta tipa es como que perdió tiempo buscándola, la amo demasiado, súper extra Sí, o sea me da demasiado risa porque cuando ella después le dice a Betty lo que pasó, ella así como, sí, y me dio tiempo de cambiar mi capa y apuntarla con una flecha y herirlo en el brazo Y así como, en que momento hijacito también volviendo a un serial killer, you just run, pero bueno Cheryl Pero me encantó que la tuvo todo el capítulo porque parecía la Little Great Riding Hood, Capricita Arroba, bella A que yo le puse fue Cheryl Hood, como de Robin Hood También, buenísimo, verdad que sí, eso tiene como más sentido Yo creo que ya fue como confirmado que hay más de un Black Hood, porque, ok, Hal tiene que ser uno de los Black Hoodes ¡Está loco! ¡Es el original! ¡Loco! ¡Loco! Y cuando, pero así súper creepy como, o sea, todo tipo Riverdale Cuando muestran el video del, 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 de jovencito, esta escena me tenía súper bien actuada Y lo que creo que lo que más me gustó es que por fin Alice volvió en su, toda su gloria Esa Alice que en la primera temporada cuando, sí, esa Alice con la primera temporada cuando, cuando Betty pensaba que Hal había matado a Jason Cooper Y, uh, Jason Blossom, perdón, y Alice así como, por favor, ¿tú crees que este tipo va a matar a alguien? Esa Alice Es que... Extrañaba a esa Alice Es que ella es demasiado incrédula, o sea, no se han dado cuenta, es súper increíble, ella así como, o sea, Hal, tú no puedes hacer nada bien Ni siquiera ser un asesino en serie, yo, o sea, reí demasiado en ese episodio Todos necesitamos en ese episodio, nada más para ver esa línea del capítulo Sí, no, es que, es que la extrañaba demasiado, yo también la amo demasiado Porque es así, exacto, es como que por favor, él es el peor, él es el peor, exacto Eres el peor serial killer que hay en el mundo, pues Solamente Alice ¿Por qué estás grabando esto? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Matarnos? Ven, pues, uno, o sea, lo he hecho así súper alzada y súper fearless Pero yo pensé que lo habían matado y lo primero que pensé es, ¿cuánta gente han matado estas dos? Yo también, yo dije, ya, o sea, estas bichas van a quedar en la cárcel, ya, aquí fue Betty por siempre No puedo creer lo del papá, o sea, es que me gustó como unieron la historia otra vez también de la primera temporada con esto, con lo del papá, gran papi Blossom y gran papi Cooper o whatever, pero, ay, tú, qué es la de ese O sea, esa de pano no me la imaginé y de verdad fue así como... No, y bueno, vimos que, exacto, que vino y atacó, Black Hood atacó a Archie y entonces le vio los ojos, entonces eso, pero entonces eso nos lleva como que a la segunda historia que pasó, la segunda historia grande que pasó en este capítulo que es los serpientes con los ghoulies y Archie y su equipo Que, este, mi primera pregunta es, ¿qué hacían los ghoulies en pubs? Porque si van a salir, ¿por qué no van directamente a algo de los serpientes? Sí, yo tampoco sé, como que creo que al principio quería a, 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 ¿cómo se dice? A atacar a todo el, el pueblo, o sea, sin importar si eran los serpents o no, era como destruirlos, pues, me imagino que eran las instrucciones que le ha dado Hiram para como debilitar toda la estructura I guess, pero... Tal vez sí tiene que ver más que todo Hiram, sí Sí, horrible, horrible Pero sí, me gusta que, 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 que en todo esto, porque técnicamente, exacto, Archie y, y, y yo que son los, los líderes de los grupos contrarios, pero como se llamaban y se estaban, como que no, ya vacamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, o sea, que se mantenían en contacto, que me encanta, porque normalmente en series es como que siempre hay malos entendidos, que simplemente si te hablan, se pueden arreglar Y en esta me encantó, porque exacto, pasaba algo, y ellos, mira, yo que estás aquí, no, aquí está al lado, mira, estás acá Exacto, está el brotherhood Me gustó Este, de hermandad, de verdad que sí Otra cosa es que, me gustó también como conectar a lo de esto de Penny, con, ahora de esta temporada también, y con Hiram, me gustó mucho esa historia, y ahora con los coolis, ay, no quiero más gente, o sea, yo decía que había, yo escribí que hay mucho descontrol en este episodio, que ya habían pasado demasiadas vainas Pero eso es lo que quería Hiram, es exactamente lo que quiere Hiram Sí Él, al final del día, él es el villano, villana de esta segunda temporada, pobrecito Jocker, al final, parecía muerto, pero no van a matar a, igual va a quedar No van a matar a Cole Sprouse Las fans no lo vamos a permitir Los dudas, los dudas, este, a menos que Cole Sprouse se quiera ir y los dudos también También, yo tampoco creo, él está muy feliz ahí, aparte está su novio, así que, it's fine También, cuando las serpientes estaban destruyendo el colegio, es así como ''Pero Chamo, ese es tu colegio también, dónde vas a ir ahora?'' Claro, también. Pero me encantó, me encantó el director entrando así como, vayan, vayan, estén en mi colegio tranquilos. Me encanta. Es que en este episodio fueron como los viejitos rocks, o sea, como los old men, los adultos, eran los que saludaban así el día. Los papás. Los papás, literalmente. Cuando llegan, el sheriff con, 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 ay, Fred y JP. Y JP y Fred Anders. Dylan McKay. Y así como. Me recuerda a Nadia Tuna. Ay, no. Yo quedé así como, olvídate de los adolescentes. Exacto, yo. Yo necesito un show de estos tres. Exacto. Yo he visto como las versiones en internet, todo el mundo es así como, yay, team dad. Menos cómodo. Team dad. Hot dad. Hot dad. Como lo llamo Kevin. Aunque es medio raro porque sigue siendo el papá de Kevin uno de ellos, pero no importa, lo voy a dejar pasar. Exacto, porque es Kevin. También esto que, o sea, me alegro mucho, o sea, volviendo a la conexión con Hiram, que por fin algo le sería mal a Hiram cuando llega el tipo Instagram, entonces a buscar a Veronica y a Hermione. Perdón. Y entonces yo dije, sí, por fin les va a pasar algo, porque es que yo siento, que es lo que decían en el episodio pasado en el que hablamos, que siempre ellos están huyendo de una amenaza y no sé qué, pero nunca les pasa nada. Entonces es como que en verdad están huyendo de algo o están siendo como reaccionando demasiado, pero en verdad en este episodio nos dimos cuenta que sí. Y Hermione mató a este tipo, o sea, so many murderers en este episodio, de verdad. Pero súper raro, porque, o sea, me gustó mucho que lo haya matado y tiene sentido que Hermione lo haya hecho, porque al final del día ella sí haría cualquier cosa por Veronica, pero lo mató así como que muy fácil, pues sacó la pistola y el tipo simplemente siguió caminando y ella lo siguió disparando y yo no sé. Pero sí, amé que cuando llegó Hiram, Verónica y Hermione simplemente estaban sentadas así como si nada hubiera pasado y así como encárgate de esa vaina. Exacto. Y me gusta que por fin ellas se unieron como equipo y ya no es el equipo de Hermione que es Hiram. Ojalá. Ojalá, exacto. Ojalá que sí. Es verdad. Que también Verónica se reveló un poco, pero de verdad, o sea, yo tengo tantas anotaciones de Hiram, porque él está con los ghoulies, está con el black hook falso, está descontrando al pueblo. Es por eso que para mí lo de la, perdón, lo de la prisión me parece tan raro, o sea, él tiene que tener otro plan, porque todo este, este, este caos que está armando para una prisión. Exacto. No tiene sentido, tiene que haber otra cosa que él quiere. Es súper, es súper loco en verdad, es muy, es muy, muy raro este tipo y no sé qué va a pasar, o sea, no sé qué quiere él, si él realmente quiere ser el alcalde y quiere tener el control del pueblo, no sé qué intenta con Riverdale, realmente, lo sé. Y también la amenaza que iba a sacarle a Hermione del romance que tuvo con Fred y todo eso también percibe un poco. Ok, yo no sé si tú viste el, ¿tú viste el preview para la semana que viene? No. Ok, te voy a, un poquito, o no, no te voy a decir. No, no, sí, puedes decirme, yo igual lo puedo. Ok. Este, ok, hay una tumba, que no sé quién es, o sea, no muestran a George en ningún momento, pero dudo que esa tumba sea parecida como blanco. No, no creo que sea, este, si se ha alejado en la, en la cárcel y ahí Archie dice, tienen que haber más de uno, al menos que Hal de verdad que no sea completamente el blanco, pero yo sí creo que sea, al menos que sea, al menos que él nunca haya tenido la, aunque él tiene que, perdón, este, como que, este, porque él tiene que haber sido que atacó a Cheryl, porque ella lo, le pegó en el brazo, y él estuvo en el hospital, y después cuando le estaba haciendo esa escena de, de diciendo que era él, no sé, que él estaba sangrando el brazo, este, entonces sí, que me, me encantó el detalle, él, pero entonces salió eso, o sea, que salió él en la cárcel súper loco, se ve como que si fuera un psicópata, este, y qué más, ah, y salió Archie también diciéndole tres a Hygran que está listo para, para hacerlo de los bones o de los huesos, yo como que, ¿qué es esto? Archie, chuta. No puede ser, tío. Deberías votar a Archie y yo. Mentira. Al menos que sea como que, el, el trailer, tratando de como que desviarnos, y él, y él es como que contra Hyrum, pero con chaleo, o sea, es que es súper raro, porque yo también, o sea, yo por lo menos, por lo menos creo que Hal es el original Black Hood, y todas sus causas son las originales, pero después Hyrum, con todos estos Black Hood, o están estos wannabe Black Hood, como en A, en Pretty Little Liars, I'm sorry, este, que había como gente como aficionada, divina divina, que se metió como al culto raro ese, pero bueno, este, eso, ¿quién puede morir? Y si Hal se suicida, ¿puede pasar? Puede ser, puede ser, pero parecería como la de la gente para pasar, este, pero Hal no es el que disparó a Fred Andrews, porque cuando Archie ve al tipo que los ataca, él le ve los ojos y aparece, y se, aparece otra vez la imagen de, que él se recuerda, y él reconoce al tipo, o sea, que ese, ese Black Hood que lo atacó, es el Black Hood que atacó a Fred Andrews. Pero es raro porque Hal sí reconoce que él atacó a Fred Andrews, porque ya él sabía lo de la fe. Pero es que para mí, para mí tal vez, él no es exactamente el Black Hood, sino que convence a la gente, manipula a la gente, a vestirse así, y empezar a atacar a las personas. Para mí él es como que la, la tras de cámara, pues, por así decirlo, pues, el cerebro, ajá. Como estaba tratando de hacer con Betty. Porque los ojos, sí, aunque perdón, acabamos de ir por lo de que él tiene que ser el que atacó Cheryl. Sí. Pero no sé, no sé, no sé. Es muy confuso todo, amigos. Hay que esperar el episodio de pasado mañana. A ver, ¿qué pasa? Que es el último. Exacto. ¡Qué emoción! De verdad, esta temporada repuntó, o sea, estaba muy, muy aburrida. Sí. En los últimos como cinco episodios, desde que comenzamos a hacer este repunto, deberíamos, maybe we should do this. Quizás esto es lo que necesitaba la temporada. Que nosotros habláramos de él. Mentira. Este. Qué modista. O en el tabana musical para poder otra vez, como que... También. Pero, bueno, cuéntenos, este, ¿cuáles son sus teorías? Queremos saber qué opinan ustedes, qué piensan, qué opinan. Blackwood, qué opinan de que Hal sea Blackwood. Qué creen que va a pasar el pasado mañana. El miércoles, perdón. Y bueno, este fue nuestro Pop Review de hoy. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook. Se los dejamos como siempre aquí en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video si les gustó. Compartirlo con todos sus amigos que ven en Riverdale. Y suscribirse a nuestro canal. Bueno, chao. ¡Adiós!